¡Suscríbete al canal! Y no se deprima, no, mira para arriba, cargada y termina, disfruta la vida Y no se deprima, no, mira para arriba, cargada y termina, disfruta la vida Joder, no te crisis, problemas y tristezas, no te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación, recuerda que la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda, contra lo que sea, malo no se rinda Siga bailando y vacilando, como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda, todos arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera, por la patria y este mundo, pueblo sin tierra Y no se deprima, no, mira para arriba, cargada y termina, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue, si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto, que no tenga solución, una manera de olvidar la situación No, 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 no No te deprimas, ha sobrado las penas, que nadie sabe cuándo, el Señor nos lleva Lo fruto a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y amigos Dale conmigo, arriba las manos, vive lo bueno, carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón, dale vida al mundo, entregando amor No, no, no te eches a morir, que lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir, si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 se vino a vacilar y no a sufrir, tampoco a dormir Hazlo así, y todo lo malo déjalo ir Hoy, la pena pasó, sigue bailando, que yo seguiré cantándote Ya se olvidó, y la prometa pasó, abre el corazón, la vida se hizo para sin parar Y no se deprima, no, irá para arriba, que la vitamina, disfruta la vida Y no se deprima, no, irá para arriba, que la vitamina, disfruta la vida Hola May, ¿qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con esta idea Alegría, tristeza, triunfos y errores, nos enseñan día a día, se mejor Vive la vida con alegría, no se deprima, manos arriba Todos unidos, somos familia, Latinoamérica unida Bienvenida a la salida, de los problemas y la rutina, para que no se deprima, no, no, que esta música anima Y te cambia la vida, usted ya siga, entrega tu corazón para que te sane la herida Si quiere invita una amiga, para que Dios la bendiga Y no se deprima, no, irá para arriba, que la vitamina, disfruta la vida Y no se deprima, no, irá para arriba, que la vitamina, disfruta la vida Y no se deprima, es lo que hay, los reales detecidos, junto a chocolate blanco y los gosanos que se nie la pinta Y no se deprima, no, irá para arriba, que la vitamina, disfruta la vida Y no se deprima, que la vitamina, disfruta la vida